Otro implicado en el sonado caso Business Track salió de prisión. El ex marino Carlos Tomasio abandonó el penal Miguel Castro Castro y ahora cumple arresto domiciliario. Luego que el Poder Judicial le cambió la orden de detención por arresto domiciliario, Carlos Tomasio, uno de los principales implicados en el caso BTR, llegó por la tarde a su domicilio después de 36 meses de prisión efectiva. La orden de comparecencia restringida, además de limitarlo a su domicilio, le prohíbe inclusive revisar su correo electrónico. Y también el no utilizar medios electromagnéticos con los cuales se pueda interceptar, hacer reacciones de interceptación. ¿O sea una computadora o...? Una computadora, una laptop, algo que pueda estar conectado a la red, ¿no? Para el abogado de Carlos Tomasio, luego de tres años de investigación judicial, su representado ya ha sobrepasado el tiempo del proceso, no solo para que esté en su domicilio, sino para que se le retiren algunas acusaciones. Nosotros ya hemos solicitado la prescripción del delito de violación de correspondencia, esto es de los correos electrónicos. Sin embargo, pese al pedido de prescripción, e igual que el también implicado Ponce Feijó, Carlos Tomasio aún afronta procesos judiciales. Estaba acusado por delito de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir, ¿no? Este... pero como ustedes sabrán, solo son indicios, no se le da problema.